Buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Ceres Bloderman, el duque de la mancha de Catsub, trayéndoles un nuevo video. El día de hoy quiero hablar acerca de por qué Connie no ha aparecido todavía en Steven Universe Future y la importancia y relevancia que Connie va a tener en lo que vendrían a ser los próximos capítulos. Partiendo de todo, y lo más simple, es que realmente Connie ya no ha aparecido en la serie porque su personaje al parecer ya no tendría tiempo por el simple hecho de que al ser ya una adolescente pues estaría más centrada en los estudios y sobre todo estaría más ocupada en la escuela y en su vida personal. Básicamente al crecer pues desplazaría un poco a Steven, pero desgraciadamente esto es algo muy malo por el simple hecho de que Steven pues realmente va a resentir esto, más que nada porque Steven nunca ha ido a la escuela y ha tenido un rol más principal como un héroe salvador, pero que no sale más allá de un círculo de conocidos como los habitantes de Ciudad Playa o las mismas Gemas de Cristal. Entonces, por esta razón puede que al Connie estar más ocupada y al pasar el difícil momento por el cual Steven está transcurriendo actualmente, que vendría a ser sus sentimientos, su descontrol y sobre todo su desconcierto, pues puede que estas sensaciones generen en Steven pues un sentimiento de rechazo más que nada por el simple hecho de que se imagine que Connie realmente no puede abrir ni un espacio pequeño en su agenda para pasar un poco de tiempo con él, lo cual realmente es un poco triste por el simple hecho de que recordemos que ahorita Steven pues más que nada de cierta forma está pidiendo apoyo, está pidiendo ayuda a gritos, pero nadie lo puede entender o simplemente le expresa su descontento por tratar de, porque las gemas tratan de brindarle ayuda, a lo cual pues este reacciona de una manera grosera y muy negativa. Recordemos que Steven pues siente un gran cariño y apego a Connie, pero ahora que Connie está seguramente más centrada en sus estudios y en su escuela, pues no va a faltar el momento donde Steven la vea con algún otro amigo o empiece a producir un sentimiento tal como él lo manifestó cuando Sadie y Lars pues ya no habían regresado como él lo esperaba. Básicamente una decepción y sea este sentimiento el que poco a poco lo vaya consumiendo y lo vaya transformando en lo que vendría a ser el Steven corrupto o aquel monstruo que pues se nos muestra en la intro de Steven Universe Future. Básicamente Connie podría ser el catalizador o el detonante de que Steven termine, el detonante que termine ocasionando que Steven pues se corrompa y adquiera esta forma, ya sea porque le dé un abrazo a algún amigo de ella, porque rechace a Steven de alguna manera y pues por cualquier motivo pienso yo que Connie va a ocasionar en Steven su corrupción. De ahí la importancia y por qué no se le ha dado tanto seguimiento a este personaje fuera de Steven Universe la película, porque pienso yo que ella va a ser la clave para el momento de la corrupción y que debido a los sentimientos y emociones que Steven pues está sintiendo va a terminar desbocándose en un mar de ira, de dolor, frustración y sobre todo va a terminar probablemente lastimando a Connie ya que como dije pues esto es meramente una teoría. Así que espero hayan disfrutado el video gente, en conclusión pienso yo que no se ha tocado tanto el tema de Connie porque ya está más ocupada y se le quiere dar un seguimiento muy diferente y sobre todo pues pienso yo que va a ser clave a la hora de la corrupción ya que probablemente el desbordar sus sentimientos negativos pues va a ser una consecuencia casi por medio de ella o una mala interpretación que Steven tenga lo cual ocasionará finalmente un desbalance emocional tan grande que ocasionará que Steven termine cediendo a sus impulsos primarios, termine perdiendo la conciencia o raciocinio propio y se convierta en un monstruo. Y bueno gente espero hayan disfrutado el video, si es así les habló su colega Ceres Bloderman deseándoles un gran día, no olviden darle like, comentar y suscribirse y nos vemos hasta...